Es tardísimo. ¿Qué tanto hacen Pati y Leo allá arriba? No sé, hace horas que Patricia irrumpió en el comedor para decirle a Leonardo que le urgía hablar con él. ¿Tú sabes qué se traen? Claro que lo sé. Patricia está enamorada de un tal Miguel. ¡Patricia! ¡Leonardo, apúrense! No, no, no. Un momento. ¿Qué estás diciendo, mujer? Primero empezó a salir con él para darle celos a Alejandro. Porque ya ves que él andaba con una tal consuelo. Pero lo peor es que se enamoró de él y el tal Miguel la cortó y está desesperada. No podemos permitir eso, Gladys. Tenemos que hacer algo. La boda entre Alejandro y Patricia es muy, muy importante. Otra cosa que podemos hacer es que Fernanda se decepcione de Miguel. No sé, inventemos algo. A lo mejor no hay que inventar nada, hermanito. ¿Por qué? Mira, el otro día que fuimos a comer los cuatro, afuera del restaurante, Miguel se encontró con un cuate naco, pero, pero, naquísimo, naco, naco de veras. Un pandillero de lo peor. Bueno, ¿y eso qué? Ay, pues que cuando le reclamé que por qué se llevaba con chavos así, me dijo que no me preocupara, que nunca iba a regresar a eso. ¿Y qué es eso? Pues no sé, es lo que hay que averiguar. Ay, Patricia. Ay, mira, ¿qué tal si Miguel tuvo broncas con la ley? Por favor, nada más por llevarse con un pandillero. No inventes, patito. No es solo eso. Algo había de raro en el tono en el que me dijo que nunca iba a regresar a eso. Mira, le voy a decir a mi papi que me conecte con su cuate, el policía. Imagínate cómo le caería a Fernanda la noticia de que su adorado noviecito anda o anduvo en malos pasos. ¿Y cómo te caería a ti? Ay, a mí no me importa. ¡Perfecto! Por mi parte voy a decirle a Alex que investigue con consuelo dónde trabaja el papá de Fernanda. Órale, a trabajar. Tenemos que arreglarnos, hay que ir a casa de Alejandro. Ay, guácala. Hoy es la cena de Nochebuena. Mira, lo último que quiero en la vida es ir a ver al estúpido de Alejandro. ¡Laura! Ay, ¿qué pasó, hombre? ¿Qué onda? ¿Por qué no te has arreglado? Es que no me decido, oye. Va a estar Javier y quiero verme guapérrima. Es mi oportunidad, Brenda. Ay, a ver. Pues, ojalá que la hagas. Te lo mereces. Ay, Brenda. Javier tiene que ser mi regalo de Navidad. Esto no. A ver este. Oye. ¿Mmm? ¿Tú crees que me lo regales a los dos? Ay, mira los pelos. Lista. ¿Cómo me ves? Vámonos. No voy a ir, mamá. ¿Por qué? Porque van a estar Brenda y Laura en la fiesta. ¿Y entonces? Sé que le gusto a Laura. Y ayer Brenda también me confesó que yo le gusto. Ay, hijo. Pero por supuesto que Laura es mucho mejor candidata. Es más grande. Más lista, más simpática, más inteligente. Apenas conoces a Brenda, mamá. No puedes decir eso. La conozco lo suficiente como para darme cuenta de que no te conviene. La verdad, mamá, a lo mejor Pepita y tú tienen razón. A lo mejor Laura es la candidata ideal. Pero ya te lo dije. Laura es muy simpática, pero no la quiero. Ay, hijo. Y en cambio por Brenda... Por Brenda siento todo. Sí, ya sé que yo podría ser papá de Brenda. Pero ¿qué puedo hacer? Estoy enamorado de Brenda, mamá. ¿Para qué quieres saber el nombre del comandante de la policía? No me digas que tienes problemas. No, papá. Es para otra cosa. ¿Qué cosa? Es para... para ayudar a un amigo. Mira, hija. Tú y yo tenemos que hablar de Alejandro y del tal Miguel. Bueno, ¿me la vas a dar sí o no, papá? Ahora no. Tenemos que ir a casa de Gonzalo y ya es tardísimo. Leonardo ya se adelantó. Vámonos, Gladys. ¡Papá! No se hable más del asunto. Vámonos. ¡Vámonos! No, no, no. Para empezar, me entregas las llaves de tu carro, Leo. Perdiste la puerta. Para empezar, a mí no me grites. Ni me ordenes. Las cosas no se van a quedar así, Alex. Quiero vengarme de Fernanda. Pero es que lo que... Lo que necesito es que averigües muy discretamente. ¿Dónde trabaja el méndigo padre de Fernanda? Pero ahorita... ¿Entonces cuándo? ¿Pero qué lo voy a decir? Pues, inventa que vas a dejar algún regalo o algo. Pero córrele. Córrele antes de que lleguen mis papás y no pueda salir ya. ¡Órale! ¡Órale! Oye, escúchame las llaves. ¡Veo! ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Muy guapa. Estás triste y eso no se vale. Hoy es noche buena. Oye, está padre el sillón que nos regalaron, ¿no? Pienso en nuestras familias. La Navidad es una fiesta familiar y sin embargo tú y yo... Tú y yo somos una familia. Además, si nuestros papás no quieren estar con nosotros, ellos se lo pierden. Tienes razón. Nunca les vamos a dar el gusto de vernos divorciados. ¡Nunca! ¿Quieres tomar algo? Sí, hombre. Trae algo fuerte. No, gracias. Prefiero un refresco. No te va a pasar nada. ¿Es para entrar en calor? ¿No? Lo que pasa es que nunca he tomado y me da miedo. Relájate. No te va a pasar nada. ¿Entonces qué le traigo? Ya te lo dije. Un refresco. ¡Ya está el pavo! ¡Sí! ¡Hola, Miguel! Gerardo, échenos una mano con el ponche. ¡Claro! Oye, que bien juegas, Gerardo, luego, mis señas. ¡Claro, claro! Todavía no ha llegado Alicia. Por tu cara veo que estás arrepentida de haberla dejado ir. Yo estoy segura que Alicia va a volver de un momento a otro. Yo confío en ella y no me va a defraudar. ¿Qué onda, Javier? ¿Cómo estás? ¡Hola! Hola, Javier. ¿Cómo puso esto? Hola, señora. ¿Cómo estás, Laira? Me gusta en saludar. Igualmente. Hola, señora. ¿Se acuerda de mí? Sí, mi hijita. Cómo no. Perdón, voy con Pepita. Discúlpanos, Laura. Brenda, seguramente sabes que tú me gustas, ¿no? Pues, me gustaría que saliéramos y que nos conociéramos más. ¿Lo intentamos? Sí, poco no. ¿Entonces? No sé. Déjame pensarlo. Sí. Sí. Otra maldita Navidad Sin mi niña María José De aquí te sacara, Vic Hoy es noche de fiesta A veces siento que nunca voy a encontrar a María José Ni al viejo Cástulo ¿Qué tal si no viven en esta ciudad? ¿Qué tal si se fueron para otro lado? Esta noche no, Vic Vamos a usarla Que luzca tu chamarrita, hombre Órale, vamos a olvidarnos de todo Ya, deja a un lado tu obsesión No, no puedo olvidarlo, hombre Y menos esta noche, perdóname Bárbaro, bruto peli Hija, nosotros nos vamos adelantando, ¿eh? Sí, yo los alcanzo ya, mami Hija, mami ¿Era una querida? Ay, sí, Fernanda, se fue Se fue, yo aquí Y aquella que es igual Pero ven a las cucheras Ay, con el sol Pero pues conmina Con el pueblo Ay, mi mamá ¿Cómo nos fue a traer para acá? ¡Hola! Ay, Alejandro Vine a desearte Feliz Navidad Ya me presenté con tus papás Me los encontré allá afuera Son muy buena onda Carmela y Rafael ¡Eusebio! Pues es el señor que me adoptó A pesar de todo, se ve que te quieren mucho Oye, ¿y a qué se dedica tu papá? Es vendedor de seguros Oye, ¿me acompañas aunque sea la entrada del edificio? Claro que sí Oye, oye ¿En qué compañía trabaja? Ay, no lo saben Una aseguradora, vente ¡Vente! Pero por supuesto que no ha llegado Alejandro, ¿verdad? No sé, hijo Hola Hola ¿Envestigaste lo que te pedí? Sí El papá adoptivo de Fernandita Se llama Eusebio Es un pobre diablo Es un vendedor de seguros O no sé qué Brenda No quiero que te ilusiones A lo mejor esto no funciona Soy muy... Muy grande para ti Ay, claro que va a funcionar Vamos a seguir bailando ¿Ya? Recares Vamos a charlar a Laura ¡Feliz Navidad, Laura! Oye, Laura Qué buena onda que nos invitaste ¿Qué tienes? Miren a la hipócrita de Brenda Según ella se iba a alejar de mí, Javier Pero me las vas a pagar, Brenda Para empezar a ver dónde demonios duernes esta noche A ver, digan whisky Anda, por favor, Gonzalo Por favor Ya Ya lo tomó Ay, toma nosotros con Alex Ven, ven Acá falta una Al fin que pronto vas a ser de la familia Órale, necesidades Oye, quita esa carita, Pati Se van a dar cuenta de nuestro trato ¿Por qué no me ves? Que estoy verde del coraje Nada más que me den mi título y ya A ver, digan Whisky A ver, ahora sí Whisky Bien Ah, qué lento Ay, Gonzalo Gonzalo, tómame una foto con mis dos hijos, ¿sí? Claro Vengan, ven, Pati Leonardo, vengan Ven, mi amor, tú desqueleto a todo Ay, mamá, mamá Rápido, rápido A ver Ay, cochino A ver Ay, cómo los quiero, hijos Perfecto Mamá, cuervo Hijos 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 ¿Dónde estás ahora, hija mía? Eusebio Eusebio, llévanme a jugar maquinitas Es mi sueño dorado Por favor Compre mi sopetita Sí, lleva Oigan ¿Y qué no va a bajar don Cástulo? Uy, qué esperanzas ¿De quién hablan? Ay, del viejo Cascarrarias Del departamento Cuantros Yo le dije Pero me mandó por un tubo más largo Que el de esta tuba, imagínense ¿Verdad, Miguel? Que le dije a don Cástulo que bajara Sí Yo no sé por qué estará tan amargado ese hombre Ojos vemos, corazones no sabemos Sí, hay que invitar a don Cástulo que baje Aunque sea tomar un ponche, ¿no? Sí, ¿no? Oye, Gerardo Vamos por don Cástulo, ¿no? Pues va a estar en chino Pero también pobrecito Va a estar bien solito, ¿no? Yo tengo una idea Para hacerlo bajar Gracias, hijo Ay, mira aquí Pero no, no, no ¡Lárguese! Pero ¿cómo puede existir la Navidad Con tanta maldad en el mundo? Puede ser que escándalo ¡Ay, no, no! Me van a oír estos escandalosos Y ahora bailar sabrosos Porque llegó noche buena Pero que póngase happy compadre Más del lechón Pero que póngame la vara, comadre Pero bien peladito Píchele sus ojitos Para preparar la cena Y ahora bailar sabroso Porque llegó noche buena Anda, agita un rique ¡Ojua! A comer lechón Orijano A comer lechón Colombiano A comer lechón Baila peruano A comer lechón Que no se en la Navidad Y nunca le falta dinero Le pido al Señor del Cielo Que bendiga nuestro suelo A comer lechón 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 ¿Qué escándalo es este? ¿Qué te dije? ¿No que no bajabas? ¡Una, dos, tres! ¡Pedinación! 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 Está pensando en sus nietos, ¿verdad? Sí. En este año que se va, tuve la bendición de conocerlos. Ya verá que en el próximo año todo se va a resolver. Y sus nietos la van a querer como a nadie del mundo. Pepita, Pepita. Parta un minuto para las doce y Alicia no ha llegado. Nunca debimos haberla dejado y a la piel. Nunca. Ya vámonos, es muy tarde. Espérate otro rato, no importa si llegas tarde. Digo, lo estás pasando bien, ¿no? Pero es que me van a regañar, hoy es noche buena, Carlos. Pues por eso. Muchachos, Pedro, Pablo, vamos a servirles unas copitas de sidra. Claro que sí. No quiero comenzar. Pero un momentito, un momentito. Vamos. ¿Qué vamos a hacer con lo de Alicia? En cuanto termine el brindis, voy a buscarla. Que tengas mucho miedo, que tengas mucho miedo. ¡Ay, amigos, escúchenme! Sí, ya. Va a hablar doña Pepita. Es que hoy es un día muy especial para mí, de veras. Yo quiero agradecerles a todos, a todos, su amistad, su cariño. Bueno, yo sé que para algunos estas fechas son tristes, como lo fueron para mí durante 13 años. Pero el estar aquí con ustedes es la demostración de que existe un Dios del que a veces, debo admitirlo, hemos renegado. Pero él no me abandona nada. Y menos hoy, que es su cumpleaños. Porque muchas veces nos olvidamos que la Navidad es cuando se celebra el nacimiento de Jesús. Yo nunca lo olvido. Hoy Jesús cumple 1992 años. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Rukita! Así que tú eres la que está amenazando a la Yolis. ¡Feliz Navidad!